Hola, bienvenido a Sobre la Noticia, programa correspondiente hoy al 2 de enero del año 2022, primer programa del año, primer domingo del año. Buenas tardes, Mundo. Bueno, por tanto, tenemos que iniciar felicitando a todo el pueblo dominicano, a todo el mundo que mira a través de la televisión normal o de los diferentes medios de comunicación sobre las noticias en este primer año 2022, donde nos comprometemos a dar lo mejor de nosotros para que cada domingo ustedes estén debidamente informados. El mejor y más completo resumen que se lleva a cabo el fin de semana por aquí, en Televisión Canal 33 y su repetición a las 11 en el Canal 14. Entonces, desearle a todos ustedes, amigos y amigas, que están con nosotros un año 2022 con mucha salud, que la vamos a necesitar, no solo en el plan personal del mundo, sino como nación, porque seguimos en la pandemia y es necesario que tomemos en cuenta que debemos seguirnos cuidando, sobre todo en estos momentos que la Omicron, la variante esa del coronavirus, pues está expandiendo rápidamente en la República Dominicana y hoy en el mundo se habla de que 2.026 casos, es decir, que son muchos los casos que se están produciendo, venimos de actividades que no auguran, no tienen buen presagio, porque esa actividad del sábado primero, la batalla de la fe, la concentración del Ministerio Batalla de la Fe, ahí había mucha gente y lo que se habla es que mucha gente podrían salir de ahí contaminados, contagiados y que podríamos estarlo viendo entre los próximos dos a tres días. No, no, ¿antes? No, porque tú sabes que siempre el COVID se le da una semana o dos semanas de evolución para que entonces se empiecen a ver los síntomas, pero no, no, no te quepa la menor duda de que ahora, así como la batalla de la fe, una actividad irresponsable desde mi punto de vista y otras que se realizaron, que implicaron la aglomeración de grandes cantidades de personas, va a tener como consecuencia que en enero haya, ustedes verán en la próxima semana o en las próximas dos semanas, los próximos diez días más o menos, la cantidad importante de contagios, de por sí, el reporte de hoy de 2026 es una cantidad importante de contagios que se puede mantener ese nivel, aumentar en su momento, debido, reitero, a que todo se salió de control en el mes de diciembre. Lo más que me encontré, lo más triste es que el pastor Ezequiel Molina Rosario, el padre, porque el hijo es Ezequiel Sánchez, estuvo criticando a quienes hacemos opinión pública de los medios porque nos estábamos oponiendo. No era oponernos a que se adore a Dios, pastor. ¿Usted sabe a qué era que nos oponíamos? Es que no era prudente, no era prudente realizar esa actividad. Sabíamos que ustedes iban a convocar a mucha gente. ¿Por qué? Porque los evangélicos fundamentalmente acuden a estos llamados y lo que no queríamos o lo que no queremos es que salgan personas contagiadas en grupos. Esto porque todo el mundo sabe que los evangélicos, una gran parte de los evangélicos, era lo que estaban llamando a la gente a que no se vacunara el mundo. Entonces, si usted estaba llamando a la gente que no se vacuna, ¿usted me va a decir a mí que ahí todo el que entró tenía tarjeta de vacunación? No me venga con eso. Mira, mira, ¿qué es lo que ha pasado con la iglesia? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Con la iglesia evangélica. Con la iglesia. Mira, yo soy cristiano y prácticamente todos los dominicanos somos creyentes. Ahora, la iglesia tiene que saber convivir con la ciencia porque la ciencia es algo que le ha hecho tanto bien a la humanidad que yo no puedo pensar que sea una manifestación demoníaca del averno. Es todo lo contrario. Es una manifestación celestial, una intelectualidad, un conocimiento que Dios le ha dado a la humanidad para que viva mejor, más feliz y para que use la ciencia para vivir mejor. Entonces, si la ciencia recomienda algo, la iglesia no puede estar enfrentando los estudios científicos porque el problema de la iglesia es que la salida es muy sencilla. Mira qué fácil es. Vengan, que ustedes no se van a enfermar porque Dios los va a estar protegiendo. Pero cuando se enfermen y se mueran, dicen, las decisiones del Señor no se discuten. No se ponen a prueba. Él sabe por qué lo hizo. Pero no se quedan en su casa. Claro. ¿Se quedan en su casa? No, no, no. Claro que no se quedan. ¿Para el médico? Esa es la declaración. Esa es la declaración. Sencilla, ascientífica, irresponsable que acostumbran a dar los padres, los sacerdotes, los pastores. Los pastores cuando hablan un disparate y evidentemente las cosas no salen como ellos lo predicaron. Dice la Biblia que Dios le dio libre albedrío a la gente. Ahora, ese libre albedrío implica que tú decides qué hacer. Tú tomas tus propias decisiones. Ahora, hay unas con las cuales te salvas, progresas, tienes buena salud. Hay otras con las cuales sencillamente te jodes. Bien. Entonces, es una manipulación indecente y respetuosa de parte de cualquier representante de la iglesia que esté hablando en contra de lo que determina la ciencia. Mira, cambiando de tema, Edmundo, hoy domingo con el carreteo concluyó el operativo del COE, del Comité de Operaciones de Emergencia, y concluyó con 35 muertos en las dos festividades. La primera fue 14. Ajá. Eso que dice que ahora fallecieron más. 21. Sí. Y en la despedida del año y el recibimiento del año nuevo, de esa cantidad, dice el COE, que se produjeron 224 accidentes de tránsito. Recuerden que el COE solo mide tres variantes, o variables, perdón, tres variables. Una, accidentes de tránsito, la otra, intoxicación alcohólica, y la tercera, intoxicación alimenticia. Entonces, intoxicación en accidentes se produjeron 224 accidentes durante las festividades. En intoxicación alcohólica, 554. Y de esas 554, 54 correspondieron a menores de 11 a 17 años. Indica que la irresponsabilidad estuvo campeando en muchos hogares de la República Dominicana. Pero, gracias a Dios, no hay muerte por intoxicación alcohólica, ni tampoco por alimenticia. La alimenticia es muy común porque se come demasiado, pero además se ingieren alimentos que son cuando está muy frío. No, y la combinación de comida con muchos rumores. Ah, bueno, y con frutas. Da, da, da. Mira, mira, oye una cosa, este es un año de muchas expectativas. ¿Por qué lo digo? El año pasado entramos con una crisis económica, económica, perdón, y una crisis sanitaria. Este año tenemos la crisis sanitaria más o menos controlada, pero ahí está el Omicron dando carpeta. Pero tenemos una interesante reactivación económica. Incluso el Banco Central, la semana pasada habló, o en esta misma semana. Dale, viernes. En esta misma semana, el viernes, dijo que la economía creció un 12.5% hasta noviembre. Todo el mundo sabe que el mes de diciembre es el mes más dinámico que tiene la economía dominicana y que en consecuencia crecerá también entre un 10 y un 13%. Por lo que tú puedes augurar que el crecimiento económico oscilará finalmente entre un 12 y un 13%. Excelente. Ahora bien, para que el año que viene, que también los organismos internacionales identifican a la República Dominicana como el segundo país de mayor crecimiento de América Latina para este 2022, que le proyectan un 5.5%. Pero eso sí, ciertamente podemos manejar adecuadamente la pandemia. Porque si hay un rebrote, evidentemente que el gobierno tendrá que haberlo obligado a tomar algún tipo de medidas que puede poner en peligro la actividad económica normal de todos los sectores de la economía. Así que, este año es necesario pedirle nuevamente a los dominicanos que no se han vacunado, que sean prudentes y que colaboren con el país, con su familia y con ellos mismos y vacúense. Es importante. Escúchame, Edmundo, que es bueno destacar que tú estás haciendo una recomendación y en medio de esa recomendación en Israel se ha descubierto un virus. Otra variable. No me dio que otra variable. Todavía puede ser una super, puede ser una super. Es una combinación, de acuerdo a lo que han dicho los científicos, de el coronavirus y de la influenza. O sea. Es decir, es muy contagiosa y sobre todo infecciosa. Un cruce ahí. Aparentemente se llama flurona o florona. Entonces, la están estudiando y ojalá que esta no sea la super variante de la que ya habían advertido algunos científicos que se podía producir. Bueno, es duro. Bueno, con más razón, vacúnese, ¿verdad? Que es hasta el momento la mejor forma de estar protegido del coronavirus y ahora de la flurona, que puede ser todavía mucho más letal y mucho más agresiva. Entonces, ya los científicos, yo me imagino que ya Israel, que es un país altamente científico, que tiene un alto nivel de investigación, que invierte muchísimo en investigación, por eso es un país maravilloso a veces, a pesar de ser muy pequeño a nivel de terreno, pero es un país maravilloso porque invierte mucho en investigación y en ciencia. Entonces, tanto Israel como todos los otros países que tienen un alto nivel de conocimiento científico en el área de la salud, pues que empiezan temprano a investigar para evitar que ahora surra otra pandemia más terrible que lo que ha implicado el coronavirus, que ha puesto de rodillas al mundo entero. Bien, vamos a dejarle con el primero de los resúmenes. El internacional, donde se toca el tema de la florona y lo que sigue ocurriendo en el mundo con el COVID. Adelante, señor director. El año nuevo inició en Haití con un atentado al primer ministro, Ariel Henry, que participaba de un tedeum por el 218 aniversario de la independencia de la nación, lo que obligó a la seguridad a sacarlo bajo un escudo humano del lugar. El enfrentamiento lo protagonizaron miembros de la banda Roboto, que atacaron a los agentes de la Policía Nacional de Haití y los efectivos de la seguridad del primer ministro. Los medios aseguran que por lo menos una persona murió y otras dos habían resultado heridas en medio de los disparos. Israel comenzó a aplicar una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 justo en el momento que ha confirmado que ha detectado el primer caso de florona, una infección de coronavirus y gripe a la vez, que mantiene a los científicos a la expectativa debido a la rara combinación y por el temor de lo que pueda ocurrir. La persona infectada es una mujer embarazada, no vacunada por ninguno de los dos virus, que ha dado a luz en el hospital de Baylison y los síntomas que ha mostrado son leves, pero el Ministerio de Sanidad de Israel estudia el caso para comprobar que la combinación de los dos virus no causa una enfermedad más grave. En la capital de Roma, se produjo un hecho poco común en torno al coronavirus y fue que un sacerdote aprovechó la homilía de una misa para criticar la vacuna contra el COVID y las restricciones, lo que molestó a la mayoría de los feligreses que terminaron abandonando el acto litúrgico. El sacerdote, identificado por los medios como Tarsicio Colombo, se ha defendido de las críticas de los feligreses y ha dicho que en la vida también hay que saber escuchar a quien tiene una opinión diferente. En Estados Unidos, la variante Omicron del coronavirus se ha convertido en el virus conocido con la propagación más rápida de la historia de acuerdo al médico Roby Batacharilla, experto en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts. El experto explica que la Omicron, que es capaz de infectar a seis personas con apenas un mes de su detención en el sur de África, se había convertido en la variante del COVID dominante en países de todo el mundo. Este domingo en el mundo se registraron 1,084,000 nuevos contagios de la enfermedad que ya ha logrado infectar a 290 millones de personas y la muerte de 5,400,000. En Holanda, miles de personas protestaron este domingo en una marcha en Ásterdam contra las medidas de confinamiento del gobierno holandés para tratar de frenar los contagios de COVID-19. Los manifestantes se enfrentaron brevemente con la policía antidisturbios mientras los agentes trabajaban para despejar a la multitud de la plaza de los museos donde fue prohibida la reunión por el alcalde de Ánsterdam. Y finalmente en Washington, al menos tres personas se encuentran desaparecidas y un millar de casas han resultado destruidas por los violentos fuegos que se produjeron esta semana en el estado de Colorado. El comisionado de policía del condado de Wooddale, Joe Pilly, dijo que las casas de los desaparecidos están destruidas, potencialmente hay restos humanos en esas casas y aseguró que todo está derrumbado y ahora cubierto de nieve. Sobre la noticia.